¡Siii! ¡Qué boleta! ¡Alejandra no más! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Se deben estar preguntando qué tengo puesto. Maki, ¿te vas para Antártica? No. ¿Adivinen para dónde me voy? ¡Parece! No puedo gritar muy duro porque mis papás se acaban de ir. Bueno, les voy a contar. Es que... ¡Está bueno el chisme! Resulta que mi papá desde hace rato tenía este viaje planeado porque lo invitaron. De allá para dar unas conferencias. Bueno, trabajo. El caso es que ustedes saben que mi papá siempre se llevaba a mi mamá. Y mi mamá siempre se llevaba a Daniela. Y luego tú y yo, como... ¿Y yo qué? Entonces, pues mis papás fueron como... Sorry, tú tienes universidad. Y yo como... ¡Ah! Bueno, chiste. No, pues sí, obviamente sí tengo universidad. Pero no hay nada que no se pueda solucionar. Hablé con mi grupo. Y todo bien. Me van a ayudar. Me van a ayudar los de mi clase. Entonces, pues... Decidí comprar los tiquetes. Y... Va a ser sorpresa. Solamente mi mamá sabe. Esculpí de la felicidad. Solamente mi mamá sabe. De resto, mi papá y Dani no tienen ni idea. Aunque yo creo que se lo sospechan porque... Me tocó hacer una historia re rebuscada. Yo era como... No sé, yo también viajo. Yo me voy a ir a Villa de Leyva mientras ustedes no están en un trabajo de campo. Y ellos eran como... Ah, sí. Yo sí. Entonces yo por eso también tengo maleta acá. Miren. Entonces... Estoy muy emocionada. El caso es que es sorpresa. Así que vamos a sorprenderlos al aeropuerto. Literalmente en un carro detrás. Entonces, bueno, me tengo que ir. Estoy muy emocionada. Ok, vámonos. Bueno, ya acabamos de llegar al aeropuerto. Y mis papás están como dos carros adelante. O sea, los acabamos de ver. Pero estamos aquí despacito dándoles tiempo para que se bajen. Entonces yo les llego por detrás y les va a ser una sorpresa. Mirenlos. Ahí están. ¡Familia! ¿Ya me iban a dejar? ¡Sí! ¿Lo sabías? Estaba buscando tu... Estaba buscando una cosa en ella. Aquí me voy con ustedes. ¿Qué? Mentiroso. Ya sabía. Ya sabías. No, yo no sabía. Sí sabías. Sí sabía. Está actuando. Dinos la verdad. Ponte la mano en el corazón. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? No. No sé. ¿Por qué le supongo? Estaba buscando en su cuarto en los audífonos. Con el color. Estaba buscando tu boleto de gimnasio. Y como que levanté la esta cuando veo un montón de ropa dublada, súper organizada. Te odio por explicarme. Estaba buscando tu boleto. Estaba buscando tu boleto. Estaba buscando tu boleto. No, pero voy. Hoy fue la mano. No, tú dinos la verdad papi. Yo creo que él está actuando por el vlog. Si usted está en la cocina, está molestando. No, yo en serio me voy con ustedes. ¿Cuánto? Qué amos. Bueno, ya dejamos maletas. Ahorita estamos en crepes porque vamos a comer antes de irnos. ¿Se acuerdan de que yo les he dicho que yo normalmente llego súper temprano a los viajes? Bueno, pues mis papás llegan como el día anterior. Entonces lo que tenemos es tiempo. Vamos a comer. Vamos a mirar cositas en el duty free. Y ya. ¿Padres están felices de que haya venido? Un, dos, tres. ¡Sí! Están muy felices y sorprendidos. ¡Sí! No, en serio. La verdad tú vas a organizar todo. Lo de tu mami y lo de Ana. ¿Qué? ¿Organizar qué? Pues todo lo que van a hacer ustedes. Ya lo organizé hace una semana. Cuando me decía. Listo, entonces nos vamos. Mentiras, yo no voy. Ay, pero fue una buena actuación. O sea, con eso yo no caí. Entonces nos tenemos que levantar temprano. Ay no, tú sola. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Ya en el avión. Ellos tres están junticos. Y yo, por supuesto, con ventana. En las próximas 10 horas voy a estar dormida acá. ¡Qué emoción! Bueno, me quedé. Paro Ponda las 10 horas. Solo me levantaba a comer y era como... Entonces no fue un viaje productivo, pero por lo menos descansé. Igual aquí ya son las 5 de la tarde en París. Entonces no es que vayamos a hacer mucho. Y ya como en unas 6 horas me voy a volver a dormir. Pero bueno. ¡Llegó mi bebé! ¡Sí! ¡Sí! Gracias papi. Ya vamos en el carro camino al hotel y miren lo que tenemos en frente. Bueno, ya acabamos de llegar al sector en donde nos vamos a quedar. Está precioso y está súper, súper cerca de la Torre Eiffel. Estoy súper emocionada. Nos vamos a quedar en un Airbnb. Entonces ahorita les vamos a mostrar el apartamento. Está súper bonito. Les voy a mostrar el edificio. Es como antiguo. Está precioso. Miren esto. Bueno, entramos por acá. El desorden de las maletas. Y miren esto tan espectacular. Miren. A ver, vamos por acá. Una francesa. ¡Uy, uy, uy! 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 Miren esto. Miren el comedor. ¡Uy! ¡Un francés comiendo queso! ¡Ulalá! ¡Ulalá! ¡Aquí! ¡Una mandarí! Aquí está la sala. ¡Ay, no! ¡Qué espectacular! Miren un tocadiscos. Miren el comedor. ¡Ay, miren! ¡Una bambini! ¡Ah, no! Esto es italiano. ¡Una... ¡Una francesini pequeñini! Esta ventana tan preciosa. La modelo. ¡Un apetit! No, no. Creo que siga así. ¡Miren! ¡Ah, bueno! ¡El apetit! Bueno, vamos a seguir con el tour. ¡Mami! Todo suena. Miren. La cocina. Está preciosa. ¿No tiene? Ya te doy. Miren qué linda. ¡Mira el vino! Y vamos a hacer... ¡Ay, sí! El de Airbnb nos tiene un vino. ¡Qué ternura! Bueno, volvemos al corredor principal. Y a este lado está el cuarto. Miren qué bonito. Aquí se van a quedar mis papás, claramente. Y... ¿Adivinen dónde me voy a quedar yo? ¿Adivinen? Adivinen. No, mentiras. Ni siquiera acá. Aquí se va a quedar Daniela. Y como yo fui a último minuto, voy a quedar en un colchón que está metido ahí, de aire. Pero luego se los muestro. Entonces, bueno. Bueno. Divino. Y... Ahora... Vamos a mostrarles la última parte del apartamento. Que es... El... Baño. Miren. Miren qué bonito. ¡Pucha! Es que hasta el baño es lindo. Miren. A ver, a ver, a ver. Aquí está la taza. Sí. Y por acá está... La ducha. Miren qué elegancia. Hasta nos dejó toallas y todo. No. Me encantó. Díganme si no está espectacular este apartamento. Lo encontramos por Airbnb. Y les voy a dejar un link allá abajo para que les den 40 dólares de descuento. Eso es un montón. No, 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 no. Estuvimos buscando hoteles y... O sea, tienen unos precios altísimos por solo una habitación. Y aquí tenemos un apartamento completo para nosotros. Está preciosísimo, como con el estilo parisino. Y nos salió mucho más económico. Entonces les recomiendo Airbnb para cuando ustedes estén viajando. Que quieren que les salga mucho más económico el viaje. Se los recomiendo. Ustedes saben que yo siempre me quedo en Airbnb. Y pues, no sé, estamos muy felices de estar acá. ¡Está precioso! A la vuelta del apartamento encontramos la Torre Eiffel. Y nos vamos a comer un crepe de Nutella delicioso. Acá es como la tradición. Son súper ricos. Entonces vamos a ver. Un borrador. Un borrador. Lo que pienso Hodоты. Un borrador. 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 No, vale Qué boleta, no, Alejandra no más Ay, Dios mío, ya, paré de grabar Mi papá me está diciendo que hagamos Piedra, papel o tijera Para decidir si subimos por las escaleras O subir por el ascensor Bueno, piedra, papel o tijera Ok, ¿listos? Un, dos, tres No, si es bobo, aprenda pues Un, dos, tres, piedra Un, dos, tres, piedra, papel Uno, mírame a mí sola Un, dos, tres, piedra, papel o tijera Un, dos, tres, piedra, papel o tijera Un, dos, tres, piedra, papel o tijera Mañana subimos por el ascensor Papi No, es que él es claustrofóbico Y yo soy perezoso Entonces yo no quiero subir por acá Ay, 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 hijo de puta Digo, papi, ese es el timbre No te vuelve Ay, Dios mío ¿Me tienes? Aquí voy Están como pintando Entonces tienen unos plásticos Cállate Cállate Es que los ascensores europeos Son chiquiticos Huepucho Hogar, dulce Hogar Llegamos Esto es lo que me gusta de los AirBnB Que uno de verdad se siente como en casa Pero en otro país No como un hotel que es más No sé, se siente más ajeno Mañana vamos a empezar con el turismo Entonces me despido, les mando Un beso y nos vemos Ya Buenos días a todos, ¿cómo están? No debería decir bonjour No, la verdad no sé pronunciarlo No sé pronunciarlo Hoy es nuestro segundo día En París Y Miren Miren Llegamos a un lugar súper lindo Para desayunar Y quiero mostrarles Estas delicias Miren Dios mío Se me hace agua la boca Bonjour familia Y luego me dicen Qué oso calle Sí Miren Chocolatito Cappuccino Y croissant Bueno, ya aquí ya me pueden escuchar Les cuento que he decidido que voy a aprender a hablar francés Me parece un idioma tan precioso Se escucha divino Cada vez que lo escucho me enamoro más Entonces en los próximos vlogs cuando vuelva a París Sí les voy a poder hablar con una pronunciación perfecta Por ahora me disculpo con ustedes Si estoy pronunciando mal los lugares Mis buenos días Bonjour No, no, no ¿Cómo se dice? Bonjour Ahora sí, entre ¿No? Bueno El caso es que este día va a estar súper súper chévere Va a estar lloviendo Entonces decidimos cambiarlo con el día Que es como el más importante Donde vamos a ir a más lugares Hoy vamos a estar más tranquis Pero va a estar súper chévere Entonces tienen que estar pendientes Miren uno por donde mire Hay algo espectacular en París ¿Qué tal? Ahí está la tumba de Napoleón Nos acaba de decir un francés Acabamos de llegar a la primera parada Que es la capilla de la Virgen del Milagro Entonces vamos a entrar En este lugar se apareció la Virgen Y por eso está la capilla acá Mi mamá tiene una promesa De que cada vez que viene a París Tiene que venir a visitarla Y miren lo que acabo de comprar Yo antes lo tenía en manilla Y siempre la utilizaba con esta Pero se me rompió Entonces mi mamá me la va a volver a hacer Sabíamos que esto iba a suceder En algún momento del día Entonces por eso fue que cambiamos los planes Pero bueno Igual nos toca seguir Así que estamos en sombrilla Miren Ahí pueden ver a mi familia También cada uno con su sombrillita Y vamos a seguir de turismo Porque a eso vinimos Aquí tienen el castillo de Luxemburgo Dios mío Está lloviendo Mucho No podemos tomar fotos decentes Se me acaba de meter el pelo a la boca ¿Alguien me saca el pelo a la boca? Pero bonito Pero ni modo la foto Si no estoy mal Esto se llama el Latin Quarter Y están súper lindas Hay un montón de tienditas ¡Hola! Otra turista Pero miren qué bonito Llegamos a uno de mis lugares favoritos Esta es la Catedral de Notre Dame Miren aquí tengo a mi fotógrafa Aquí tengo a mis asistentes Y el fondo está perfecto Bueno Ven Notre Dame Esto es lo único que vamos a ver hoy Porque son las 6 y 47 Y adivinen a qué hora cerraban A las 6 y 45 Entonces Nos quedamos con ganas de entrar Creo que yo ya había entrado ¿Yo ya había entrado mamá? Sí Estaba dormida ¿verdad? Zombie Zombie Sí, ahí yo me lo dormí completico Ese día estabas gárgola Sí, está como Entonces pues Ni modo lo intentamos Seguimos con la lluvia Pinche día Pinche París Pero bueno Vamos a seguir con el turismo ¡Yay! Hay una rata ¡Ay! Hay una rata ¡Ay! Hay una rata ¡Ay! No No Dios mío Hay una rata Mejor nos vamos de acá ya Bueno Les cuento que ya llegamos a la casa Llegamos mojados Llegamos cansados Llegamos enfermos Ya la mayoría están durmiendo Así que yo también me voy a dormir Les mando Besos enormes Que estén muy bien ¡Chao! ¡Ay! ¡Ay!